El de la bomba sí. El de la bomba sí. Dicen que sí, que sí encontramos el de la bomba, pero... Pero no como ella quería. No como ella quería, es que cinco bombas a la vez. Solamente de una en una. Sí, pero nada del portar atrás. Y eléctrico.